qué tal amigos regresamos a las carreteras americanas en este vídeo les voy a mostrar la review de un nuevo mod un mod de cornetas bocinas de aire y súper potentes son las que usan las locomotoras los trenes esas que podemos escuchar a mitad de del estado no porque aquí al menos yo aquí en mi casa muchas veces escucho un tren pero que yo sepa no hay una vía de tren a kilómetros y aún así se escucha y bueno algunos de las de los sonidos que vamos a escuchar pues son de trenes que andan por aquí en méxico en así que pues todos sabemos no que están bastante fuertes vamos a ver qué tal y este mod está hecho por mi amigo faridosaurio ya lo ubican todos ustedes por mi amigo faridosaurio con ayuda de nuestro amigo crack ex en crack ex es el compa que se aventó el micro voz que grabé el otro día el cómo se llama torino g6 creo que sí y aparte también el marco polo el g2 creo que era un g2 un boxer g2 si mal no recuerdo en ese vídeo que tanto les gustó que tiene como más de 50 mil vistas pues bueno el crack ex y el faridosaurio hicieron este mod en así que nada vamos a entrar ya estamos aquí en el taller vamos aquí a darle a ajustar camión en por cierto este modo está disponible para todos los camiones originales del juego los camiones oficiales ok es la primera vez que checo este modo vamos a ver qué onda a ver a dónde dónde las ponemos supongo que va a ser aquí miren adaptador de bocina aquí está miren es esta creo que son estas miren ahora vamos a ponerle una ok vamos a poner una y vamos a probarla uy vámonos para adentro primero porque esto puede que suene muy fuerte y a ver estamos avisados va a sonar muy fuerte para no dejarlos sordos 3 2 1 a ver vamos a ver por fuera uy se interrumpe porque mi volante tiene ya en ese botón un falso contacto mi volante y es muy viejo y y por eso pero a ver si puedo mantenerlo ahi esta ahi esta ahi miren tiene como como diferentes tonadas vean se repite unas cuantas veces wow esta muy bueno eh literalmente si suena como un tren ok vamos a entrar otra vez y ponerle otra igual a ver si es una duda que siempre he tenido porque te deja ponerle dos o una o las que quieras bueno depende no si te deja pero siempre he tenido la duda de sonará más fuerte si le pongo más así que vamos a ponerle otra por aquí arriba a ver miren le voy a poner más ok le voy a poner las cuatro a ver si notamos una diferencia muy grande a ver a ver si se aumentó eh si aumentó miren miren dejen bajo los vidrios para que vean a a a a a a a se interrumpe ya saben porque por el volante pero a a ver dejen intento mantenerlo otra vez ya lo vimos si suena totalmente como un tren y a ver quiero entrar otra vez dejen voy para adelante las otras creo que son ya las normales del juego espérame ok ajusta camión y aquí si miren solamente era esta es la de tres chime es esa miren las otras ya son las originales del juego pero por si las dudas voy a probarlas no se no vaya a ser que aquí también haya algo camuflado con el nombre original del juego no miren esas son las originales entonces ya lo vimos en que de hecho no es el único mod de bocinas de tren que tiene está aprendiendo el compa crack ex le está enseñando así que pues el faris está aventando ahí sus sus primeros mods de sonidos ok les voy a dejar el link en la descripción para que vayan y se lo descarguen en tuvo mucho éxito el mod literal en el steam workshop por cierto este workshop fue uno de los mods más populares pues desde su publicación ok entonces nada amigos por aquí lo dejamos espero que les haya gustado y por cierto creo que este es el primer vídeo en el que bueno si si moví el camión solo para adelante y para atrás pero literalmente prácticamente cuenta con como que no lo movimos no solo porque el taller te pide que lo muevas para volver a entrar porque deja de detectarte aquí miren yo le aprieto a enter y ya no me deja entrar tengo que dar para adelante y para atrás pero literalmente este es tal vez uno de los vídeos o el vídeo en el que no movimos el camión pues nada amigos dato curioso happy trucking que